Desde el punto de vista de la Policía Nacional, es una herramienta fabulosa para comunicar nuestros consejos de seguridad a los ciudadanos, para que llegue a cuanta más gente mejor y para hacerlo además de una manera divertida y amena y llegar a distintos públicos que además de otra manera no llegaríamos. Nuestras cuentas, sobre todo Twitter y Facebook, son bidireccionales, es decir, nosotros lanzamos mensajes a nuestros seguidores, pero ellos también contactan con nosotros a través de mensajes directos en Twitter y de chats privados en Facebook. De esta forma pueden hablar con su policía. Hay muchísimas operaciones policiales de prácticamente todo tipo que se han iniciado o se han resuelto gracias a la colaboración ciudadana. Todavía mi generación y generaciones anteriores no estamos tan familiarizados con las redes sociales como lo están ahora nuestros jóvenes. Entonces es importante que los padres conozcan bien en qué redes sociales están sus hijos y a qué tipo de contenidos tienen acceso. Desde Arroba Policía siempre aconsejamos que instalen algunas aplicaciones de control parental, muchas de ellas gratuitas, con las que pueden de alguna manera controlar esos contenidos a los que sus hijos acceden. Pero lo primero es saber en qué entorno se mueven sus hijos, qué seguidores tienen en las redes sociales, a quiénes siguen ellos y qué tipos de contenidos son los que les interesan. Está en los padres valorar la madurez de sus hijos para manejar una herramienta como esta que tiene, al igual que el acceso a internet en general, tiene muchísimas ventajas. Debemos aprovechar esas ventajas que son muchas, pero debemos ser conscientes de los riesgos que entraña navegar en la red sin los conocimientos o sin las condiciones de seguridad idóneas para ello. Desde Arroba Policía siempre aconsejamos que cuando llega un mensaje a nuestros dispositivos y no estamos seguros de su veracidad, bien porque desconocemos al remitente real, porque nos ha llegado a través de una cadena, o bien porque procede de una fuente que no es oficial, si nos genera algún tipo de duda no debemos reenviarlo. Debemos confiar tan solo en estas ocasiones en mensajes que provengan de fuentes oficiales. Los bulos en general tratan de llamar nuestra atención, muchas veces recurriendo a mensajes que tocan nuestra parte emocional o que de alguna manera pueden alarmar. Lo que buscan es viralizarse. A cuantas más personas llegue ese mensaje, mejor. La intención de las personas que generan estos bulos es muy variada, desde simplemente una broma, hasta querer introducir en nuestros dispositivos virus tipo malware, sobre todo, o bien incluso hacerse con nuestros datos personales. Ante la duda siempre nos lo pueden enviar a nosotros, no solamente a través de estos mensajes directos de los que hablaba, de las redes sociales, sino también a través de la página web de www.policía.es barra colabora. Aquí los ciudadanos pueden informar de cualquier hecho que pueda ser delictivo, como pasa muchas veces con el contenido de estos mensajes. Gracias por ver el video.